Bien, se ve mi camisita de Animal Collection, gracias por esta camisita tan bonita, así como que medio chacabana, pero como que no he chacabana, entonces como que te tapa las libras, pero como que te hace de bien, como entre elegante y ligero. Miren, ayer fue el espectáculo de Pimpinela. Pimpinela es un fenómeno porque la verdad es que se han mantenido a pesar de los años, estamos hablando de unos cuarenta y tantos años de carrera y la vez anterior que vino, vi el espectáculo muy bien llevado, muy bien actuado, muy bien cantado, han sabido adaptarse a los tiempos. Ayer se presentaron y fue la verdad a casa llena. Su público fiel desafió las lluvias, dice aquí la nota, este miércoles que inundaron las calles de Santo Domingo y a las nueve en punto, pues la sala Carlos Piantini se llenó de la música, el arte y la actuación de estos hermanos de Lucía y Joaquín que son tan vinculados a la República Dominicana desde principios de los ochenta cuando comenzaron con ¿Quién es? Ah, no es. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar y todos lo cantábamos y lo tareábamos y pensábamos que eran esposos en esa época. Yo era apenas muchachito de once años, pero bueno, la verdad es que felicidades a esta gente que se han sabido ir cambiando con el tiempo, tanto sus tonos, sus timbres de voz, sus tonos vocales, así como su espectáculo. Yo tuve la oportunidad de verlo el año pasado y me encantó. Felicidades también, de verdad, a Pimpinela y qué bueno que se le abarrotó de nuevo la sala Carlos Piantini. La Academia Latina de la Grabación anunció que la persona del año, o sea, la gente que hace los Grammy, anunció que este año la persona del año es Carlos Vives, o será Carlos, bueno, es Carlos Vives, ya está elegido. Así es que dice que por su compromiso con la música, su legado, su trayectoria, el trabajo que ha hecho, pues rescata los valores de la Academia y que por eso será la persona del año para los Grammys latinos. Ya es Carlos Vives que tiene Grammys en inglés, que es como se le llama, y Grammys latino, pues la verdad es que ha trascendido por su trabajo con el vallenato y con otras mezclas que ha logrado, incluso con duetos, con artistas tan actuales y tan juveniles como Shakira. Así que felicidades a Carlos Vives. Yo espero, se lo ha mandado a Juan Luis, porque la verdad que no lo sé, pero Juan Luis ya también se lo merece, ser la persona del año para los Latin Grammy. Miren, y desde este lunes 27 no se pueden perder Melisa. Melisa es la nueva telenovela que va a presentar Color Visión a las 6 de la tarde. Y la verdad es que aquí podrás llorar, reír, emocionarte con las vidas de estos personajes que integran esta telenovela, bueno, que realmente es como una especie de remake, como se le dice en México, un refrito de la novela Ana de las Tejas Verdes que la escribió Lucy Maut Montgomery, que es una escritora canadiense. Así es que no se lo pueden perder porque es una telenovela turca, están superproducciones que están haciendo los turcos y que gustan tanto a nivel mundial. La verdad que es una sorpresa en términos mediáticos la calidad con que los turcos están haciendo telenovelas y han empatizado con el mundo entero. Son una locura que tiene más de 10 años siendo trending en el consumo de este tipo de contenidos audiovisuales y que la verdad es que lo han hecho con mucha gracia, con mucha calidad actoral y audiovisual. Así es que no se pueden perder, a partir del lunes que viene Melisa, que es un remake, un refrito de Ana de las Tejas Verdes. Así es que no se lo pueden perder, le vamos a seguir recordando y le vamos a traer información sobre esta telenovela, qué color visión, con la qué color visión le va a entretener a Deleitar y a enseñar. Una de las cosas que rescato de las telenovelas como género es que realmente es también una oportunidad de conocer otras culturas. Es un viaje cada telenovela que te mete en la forma de vida y en la geografía, en el paisaje y en lo visual del lugar donde se desarrolla.